Esmeralda Pimentel Y ante la poca duración que tuvo la serie La Bella y Las Bestias por la falta de rating, la actriz explicó que la posproducción dejó mucho que desear. Creo que lo que nosotros hicimos durante las grabaciones llames y actores, toda la producción, todas las personas que estuvimos involucradas dimos lo mejor de nosotros. Estábamos sumamente orgullosos y seguros de que estábamos presentando un producto de mucha calidad al público, ya después el proceso de edición, programación, etc., ya no depende de nosotros, explicó. Creo que lo hicieron muy mal, yo estoy muy triste y muy decepcionada de como un proyecto al que le dedicamos tanto tiempo, se tomaron decisiones que ciertas personas tenían que tomar, eso ya no me corresponde a mí, pero yo estoy orgullosa de lo que aprendí, de lo que implicó para mí como actriz, agregó. La serie se estrenó el 12 de junio con el pie derecho al seducir a 1,6 millones de televidentes. Sin embargo, tras las primeras semanas al aire, la audiencia comenzó a decaer y ya en su segundo y tercer mes promedió entre 1,3 y 1,1 millones. Gracias por ver el video.